Se está preguntando, ¿qué fue, cómo terminó la reconciliación de Guandanara y Mauro Icardi? No será mucho, el mundo se está preguntando. El mundo, el mundo se está preguntando. Dio una conferencia de prensa por Instagram, Guandanara, en la que le preguntaron, ¿por qué no decís que te reconciliaste? No será mucho el mundo. Bueno, bueno, ponele. Nuestro pequeño mundo, de la farándula. Bueno, ¿por qué? Porque Mauro Icardi posteó una foto en el que se ve dándose un beso, se los ve besándose, y ella saca una lengua así como hasta por acá, y... ¡Epa, epa! Sí, una lengua en punta, como dice Rolo, ¿viste? Lo extraño a Rolo. La gente pregunta por Rolo, se está recuperando, está mejor de la barca. Creo que mañana, me dijo que mañana viene. Puede ser. Ojalá. Ayer estaba un poco mejor, pero estaba... Mal llevado estaba, pero estaba mejor de la barca. Estaba mal emborado. Mal llevado. Posa rara en él, pero... Eso ya sabemos, ¿no? Su compañero de vida. Es que él extraña también. El mundo le reclama. Pero él tiene la teoría de la lengua en punta, que dice que es letal. Sí, es letal. Y bueno, entonces, esa lengua como que se está introduciendo en el orificio bucal de Mauro Icardi. La boca, digamos. Sí, 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 bueno. Sí. ¿Qué es el orificio bucal? ¿Qué? Orificio bucal. Una pequeña cosa. 26.900.000 búsquedas tiene Wanda en internet. Mirá vos. Claro, porque, a ver, vos me decís a quién le importa a quién le importa. Fíjate, fíjate en las noticias más leídas de las redes sociales, cuáles son las primeras... Bueno, casi llegar al mundial. Exactamente. Bueno, pero eso no es el mundo. Bueno, 26 millones de visitas. Somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. Bueno, pero bueno, ponele. Ponele. Bueno, no me podés boicotear el resumen. Carina. Carina. Rételo, rételo a Feynman. Es cierto, le estaba bajando el precio. Mil disculpas. No, no, por favor. Bueno, cuestión que le dicen, ¿por qué no contás que te reconciliaste? Igual le dijo, porque estaría mintiendo. Intenté, porque creo que es una relación de tantos años que merecía una oportunidad. Pero no resultó. No, me lo gustó. Lo dijo ella, directamente. Ya no entiendo más nada, María. No resultó, ¿no? Van y vienen, van y vienen. No, no, no hubo química, no chocaron los planetas. El drama que tiene Gonzalo Valenzuela, chicos. Gonzalo Valenzuela es el actor chileno que le dicen manguera. Lo ubicás, ¿no? Es el club de Gamboa. Sí, sí, sí. Yo no sé, doctor, porque... ¿Ex de Juanita Viale? Exactamente. 299. Claro. No sé, no, no, no. Yo, sinceramente... ¿En el mismo equipo? No sé. Casi tres gamas. Bien, 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 bien. No está Rolo, pero... No está Rolo, pero... No está Rolo, pero... Willy, el Willy ha hecho de Rolo. A ver, Gilbert, el cago... ¿Estaba buena? No, no lo había pensado. Se la copió a Rolo. Cuestión que Gonzalo Valenzuela dio una nota a un programa chileno, y dijo que él también fue abusado constantemente por las mujeres. Que cuando va por la calle le gritan cosas, que le tocan el poto, dijo. ¿El poto? Que viene a ser la cola. El poto es la cola en Chile. Que lo tocan por la calle. ¿A vos te parece? ¡Qué lindo octavo es eso! Le pasan constantemente, dice que le llegan fotos de minas en pelotas, dijo. Y me pregunto por qué. Es horrible eso. Si yo denunciara eso, sería terrible, ¿eh? Qué chanchos, terrible, terrible. Chanchas. Y dice que, ojo, que... Cerdas. Que eso... Cerdas. Querosas. 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 Si van a mandar fotos, roba a Willy Laborda. Gmail.com A vos, Willy, ¿no te toca en la cola por la calle? No, precisamente. No. De momento no. De la billetera me toca. Parece que... Parece que se sufre. Parece que se sufre. No, yo igual no me quiero regreír. Porque es feo que a un hombre le pase eso también. Igual que a una mujer. Sí, sí. ¿A vos te ha pasado, Doc? Sí, pero... ¿Cómo sí? Te palparon, Doc? Te palparon. Bueno, y después dice que ese apodo horrible y estúpido que le pusieron de manguera le ha traído muchos problemas. Claro, mira vos. Imagina. Claro, porque dice que... ¿Qué problemas te trae? No, por empezar que los hombres lo odian, todos los hombres. No, porque dice que se ha generado una fantasía, como esa que dijo Willy, de que él es una cosa descomunal. Sí, sí. Y bueno, entonces que él no es solo un pene. Pero qué mejor que te diga... Así lo dijo, ¿eh? Claro, dice... Bueno, es horrible para un hombre pensar en el tamaño. ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Aparte, después... Es una hora... Todos son expectativas. Claro, claro. Es el club de los ilegaleses. ¿Viste? ¿Cómo es la economía? ¿Cómo funciona? Expectativas racionales. Después mirás y después puede haber... ¿Qué puedo decir? Mira esto. Claro, es una ordinariez, dijo así nomás, es una ordinariez y que a él le trajo muchos problemas. Mirá vos. Ah, me imagino cuando iba a los vestuarios a bañarse. No, pero creo que en el archivo hay un par de imágenes del señor Valenzuela que confirman que... ¿Qué? Anda bien. ¿Ah? Mirá vos. Es del equipo de Gamboa. Claro, pero la verdad es que es un poco ordinario decirle manguera. A mí también me parece ordinario. Bueno, ¿cómo le querés decir? ¿Y qué querés que le diga vos? No sé. Mangue. Tarahira. Claro. Boa. Trípode. Trípode. Peor que le diga mechicito. Claro, eso es peor. Claro. Tapir. Bien dotado. El tapir valenciano. El tapir valenciano. El tapir valenciano. Tarahira. Bueno, no sé. Pobre cuestión que se sufre mucho. Así que ustedes pónganse contentos. Le seguimos diciendo marido. Ahora sé que está habiendo un pequeño aporte. Las estatuas griegas tienen todas el pelo en chico. ¿En serio? Claro, el David. ¿Viste que el David es chiquito? Sí, sí, sí. Y eso que tenía buen lomo el David. Sí. Genial. Para la María. Pero eran los preferidos de las mujeres lo que tenían. Ah, ¿sí? Sí. Hasta que conocían una manguera. Ah, doctor. Doctor, no. Después, hasta luego. No esperaba esa afirmación de ustedes. Hasta luego. Pero fíjate que los que tienen esa fama tienen esa manguera, anaconda. Claro. El hijo de Menem. Claro. El negro WhatsApp. El negro WhatsApp. Está prohibido el negro WhatsApp, ¿eh? No se puede mandar más el negro WhatsApp. ¿Por qué? Porque te cierran la cuenta. No, no sabía. ¿En serio? No, en serio. En serio. Está prohibido. ¿No vieron que no apareció más el negro? No, no apareció más. Estaba ayer en la hecha de Senegal, lo vi yo. WhatsApp lo prohibió. No, no. WhatsApp lo prohibió y no le digan el negro, el afro... El afro de WhatsApp. Son los amigos de Mercedes-Ninz. Ya es contento que me está con el triunfo de Senegal. Bueno, pasamos a la pata boxística del Resumen Blue. Bueno. Más problemas con Canelo Álvarez. Ah, bueno. Uy, mexicano, bueno. Cayó en una trampa y volvió a explotar. Le hicieron llegar un meme, o sea, era una foto trucada, en donde se veía la camiseta de México con un trapeador. Como si fuera, viste, una mopa. Ah, sí, sí, sí. Como una mopa. Sí. Y se puso como loco, ¿no? Como él... Otra vez, esta no será de Messi, HDP, escribió otra vez. Y en las redes lo mataron. Le dijeron de todo. Entrás en todas. Le caes en todas. Bueno, nada. Él dijo, lo que pasa conmigo es que soy una persona real. No ando con mamadas, le guste o no le guste lo que hay, dijo Canelo. Y le empezaron a decir de todo, ¿no? ¿Mamadas en qué sentido? No sé, es un término mexicano. Un mexicano, sí, sí. Si estuviera rolo, nos diría qué significa, ¿no? Pavadas. Pavadas, bueno. De tontería, sí. Cuestión que le dijeron, no podés ser tan pelotudo, hermano, de corazón, te lo digo. Es que sí, la verdad que le robó el bizcachazo. Hasta a los propios jugadores de México le dijeron, ayer guardado, el capitán, lo que dijo es una tontería. Porque él no sabe, cuando llegamos al vestuario, las camisetas, las nuestras y las de los rivales que cambiamos, se tiran al piso para que los subterreros la recojan, porque esas después van a la lavandería. Claro. Y guardado tenía la camiseta de Messi. Pero Messi no se sacó una foto con el hijo de uno de los jugadores. Guardado. ¿Qué guardado? Claro, no, pero guardado lo defendió, dijo, a ver si. Sí, claro. Imagínate cómo estaba la camiseta de Messi. Tenía pasto por todos lados. Hay que lavar esa camiseta. Bueno, pero lo peor de todo es quién salió a enfrentar a Canelo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Algún conocido? De Colorado a Colorado. Epa. ¿Qué fue el Colorado Narváez? Nuestra producción... Nuestro productor. Tiene un... Sobre todo el Resumen Blue, porque es productor específicamente, no solo del programa, sino del Resumen Blue. Es cierto. El Colorado Lucas Melillo. Exactamente. Que está haciendo fierro. El Colo Melillo, sí. Apareció con una... No se le nota, ¿eh? Pero está pesando, está fierro. Apareció. Veinte kilos. Otro fierro. Apareció musculoso, así, mostrando, haciendo alarde de físico. De pelirrojo. Tenemos el audio. A ver, ahí va. Porque es un video. ¿Ah, sí? Lo amenaza con video a Canelo. Exactamente. Te van a cagar a trompadas. Yo te digo. Dale. Ya te respondió Maravilla, ya te respondió Matisse, ya te respondió Chino Maidana. Canelo, con Messi no. Cuando quieras, nos encontramos. Y se golpea el hombro. Sí, se golpea el... Exactamente. Hablemos entre pelirrojos, Canelo. Quiero decir que en el año 2018, cuando San Paoli convocó al Colorado Anzaldi, el colo fue un boom en las redes sociales y Anzaldi terminó dándole incluso una camiseta de regalo. Ah, mirá vos. Quizás Canelo le mande un guante, un cinturón o una piña. No creo, no creo, le puso los puntos, le dijo, hay límites, con Messi no, le dijo nuestro colo, me dijo. No entra al mundo de la farándula porque no está Rolo. No está Rolo. Viene el colo defendiendo los colores de la selección y ya el mejor jugador del ¿No puede quedar pendiente? Sí, sí, queda pendiente para cuando venga. Tengo varios pendientes. En lista de espera lo dejamos. Sí, queda en lista de espera para cuando vuelva Rolo. Y bueno, vieron que les conté que nos metemos en Gran Hermano ahora, un ratito en la casa, que Daniela y Tiago habían tenido sexo de nuevo. No sé, María. Pero te lo conté ayer. Bueno, pero no sé, María, no me tocó. Ya van dos, María, o tres que tienen. Cinco. Está picante. Oh, ala, ala. Cinco en una noche, pues. Cinco en una noche. Se bajan de la cama para descansar. Es impresionante. Empezaron en el sauna. Pero parecen conejitos. ¿Qué edad tienen? ¿20 años más o menos todos? No, el chico, Tiago, tiene 19. Sí, claro. Con una fuerza, tiene, es tremendo. Está en plena testosterona que le sale. En plena ebullición. Está con una potencia. La chica es más grande, tiene 24, creo. Bueno, cuestión que empezar... Hay un nuevo conejo. Hay un nuevo conejo. ¿Viste qué? Claro. Claro. Porque dice que es tremendo, que empezaron en el sauna. Mirá vos. Después se fueron a la ducha. Estuvieron como tres horas en la ducha. Ahora mismo. Debe haber pasado dos horas. Che, el agua. No gasten tanta agua. Es cerrada, por lo menos, que la cierre. Después se fueron a la cama, al dormitorio de los hombres, y otra vez copularon. Y después, a las tipo ya seis y media de la mañana, volvieron a la ducha y de nuevo. Es impresionante. Mirá la cara de nuestra productora ahí. Mirá acá en Instagram ponderan mucho tu pelo. Ay, gracias. Sí, sí, la planta. Es que volvió distinta de las vacaciones. Sí, sí. Algo raro hay ahí, ¿eh? No, no, no. Con otro look. Algo hay ahí, ¿eh? Descansé unos días de la... Voy a darle el descansó. ¿No te encontraste con ningún conejo, María? No. No, precisamente. No, pero larga la planchita y te queda muy lindo así. Muy lindo, muy lindo. Voy a probar unos días. Voy a probar unos días. Muy bien. Bueno, cuestión que seguimos en la casa de Gran Hermano, porque además hay otro chico que se llama Alexis. Alexis empezaron a hablar de las fantasías sexuales y del amor platónico. ¿Quién es tu amor platónico o tu fantasía platónica? Y este chico, Alexis, dijo que era Lionel Messi. Miradoso. Y bueno, algunos se enojaron, de hecho la exdiputada, Romina, que se llama Romina Uri, dijo que no le gustaba que diga eso de Messi. Dijo, pero a ver, si es una fantasía, no es que yo voy a hacerle nada a Messi ni nada por el estilo. Simplemente, acá lo estoy esperando en cuatro, dijo así. Alexis, ¿qué es eso? En el lateral derecho, ahora creo. En cuatro por cuatro. Claro, en la posición de cuatro, el marcador de punta derecho, ¿no? No me va a dejar afuera, boludo. Bueno, hay un bolonqui con la revista Gente, chicos. ¿Qué pasó? ¿Alguno de ustedes fue personaje del año de Gente? Sí, yo una vez. No, hoy, este año. No, este año no. Bueno, Luli Salazar y Martina sí fueron. Una vergüenza que estaba Fabiola. Vergonzoso. Vergonzoso, lo de la revista Gente, vergonzoso. No, realmente, bueno. Y encima hay un bolonqui con Luli Salazar. ¿Por qué? Y porque, ¿viste que la foto del año de los personajes son tantos que es como un tríptico? Claro, sí, sí. Y los que más se ven son los que quedan en la tapa, en la principal. Claro. ¿Y qué pasó con Luli Salazar? Quedó de costado. Quedó con las piernas en la tapa y con el cuerpo en la sola. No, y está furioso. Y claro. Está en llamas. Me doblaron en dos, claro. No, y está pidiendo... La partieron en dos. ¿Qué pide ahora? Pero, ¿qué gambas? No, y pide que la metan entera, de cuerpo. Ah, la descuartizaron ahora que... No. Qué larga. Qué frase, María. No, mal es. Gordita. No, no me grabes esto de último. ¿A vos te gusta dura? Se me escapó, ¿eh? Bueno. Una gran noticia, Edu. A ver cuál. El Mariano de la Canal, el fan de Wanda, va a hacer teatro con los que echan de gran hermano. O sea, los descartes de gran hermano. Amén. Teatro. Una obra teatral. Va a ser una obra teatral en Escobar. Por ahora se suman Tomás Holder, el que tenía el musculoso, que no será como Lewandowski, pero... No es halcón, pero... Teatro, ¿en dónde? ¿En Carlos Paz? No, no, en Escobar. Ah, pensé que era acá más cerca. Tomás Holder, Martina, la Tora y él, gran elenco. Impresionante. Pobre Pelele, ¿no? Horacio Cávax se puso pestañas postizas. ¿Alguna vez te pusiste pestañas? No, María, no, no. ¿Por qué? A ver, hay un integrante de gran hermano que está todo el tiempo, que le dicen pestañela, está todo el tiempo con pestañas postizas. Pestañela. Y tuvo un accidente fatal que se le cayó una. ¿Que es una chica? Una chica, sí. Ok. Se le cayó una pestaña. ¿Y? Y antes se le había caído una uña. Parece que... ¿Estás armando? Una chica. Me da pena la chica. Así empiezan, ¿eh? Sí. Bueno, es como el chiste de rolo, viste, que se le van sacando. Se está desarmando de buenísimo. Sí, buena chica jovencita, ¿eh? Después se caen los push-ups, viste, y así, el relleno de la cola. La peluca. Bueno, entonces, nada, Horacio Kavak, para probar, se puso unas pestañas. ¿Vieron que hay pestañas postizas magnéticas ahora? No, ni idea. Ah, no sabía. Pero ustedes no saben nada. No, no sé. Magnéticas. ¿Y cómo se fijan? Yo las tengo. A ver. Te pones un delineador negro en la rayita acá, que es... En la rayita suena feo. Sí, suena feo. ¿La parte negro? No, aclará, María. Un delineador que es imantado. Y las pestañas tienen cuatro puntitos metálicos, entonces, acercarse al delineador y se pega a la pestaña. Son bárbaros. Mirá que loco. Entonces, se puso Horacio Kavak las pestañas y dijo, hay un antes y un después. Dijo Horacio Kavak. Yo no quiero hacer botón, pero acá el doctor con mi yo que está armando. Bueno, hay un ruido que aparece. Está indomable ese teléfono. El despertador de Alberto. Yo no quiero hacer botón. Y las últimas, las últimas porque me van a matar. Cobró vida el despertador de Alberto, pero me lo sé. Tiene la más potencia que la pareja de gran hermano. Basta, a ver si ya tenés el resumen. No, no, hoy estoy de... Bueno, cuestión que Anamá Ferreira está furiosa con Lola del Carril. ¿Quién es? Con la relatora. Con la relatora de la TV pública. Está furiosa porque parece que le dijo Lechón a Ronaldo. ¿En serio? A Ronaldo, sí. Eso no se puede... Porque dicen que está un poco exigido. Está con la panza prominente. Pero mirá si al revés. Un relator dice de una mujer que ve en la tribuna lo mismo. Claro, dice que... Sería un escándalo. Está furiosa. No le puede decir a Ronaldo que es una gloria del fútbol. Pero claro, Lechón. Después pedir disculpas no vale. Porque además... El INADI va a actuar, me imagino. Porque hizo recomendaciones. Depende de quién sea el que dice los ESABRO. ¿Te acordás que habían hecho un cuadernillo? Sí, ellos hicieron un llamado aparentemente a Victoria Donda. INADI. Pero claro, porque además el INADI debería actuar. Exactamente. Porque te acordás que no se le podía decir a un jugador, por ejemplo, burro. Claro, exacto. Burro, ¿no? Exacto. Menos le van a decir Lechón. Claro, Lechón menos. O que el partido estaba en un panorama negro. Negro, claro. Aparte, parece que salió un carpetazo. ¿Cómo un carpetazo? Un carpetazo que dice que esta chica en su momento había dicho que le parecía desagradable ver a dos negros besándose. Mirá vos. En el pasado fue eso, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Ahora dice que, bueno, claro, ahora se volvió políticamente correcta y nada, el racismo obviamente que es un horror. Mirá vos. Por la cámara enfocó en un momento a Ronaldo y a Roberto Carlos. Fue jugador, por Dios. Tremendo. Anamá Ferreira en llamas. Me van a echar, María. La última, la última. Otro que queda en lista de espera para entrar en el mundo de la farándula es Gorka Escudia. Bien. Gorka. ¿Quién es Gorka? Gorka. Gorka. Ah, Gorka. Gorka. Es Cudia también con K. ¿De dónde puede ser este hombre? Serbia. Es del País Vasco. No. No, del País Vasco. No te voy a decir que está como Lewandowski, pero tiene un lomo y es parecido a Piqué. Meri, Meri, acá en Instagram te dan hasta que te tiñas el pelo de negro. No, eso sí. Lo quise hacer una vez, pero no, me dijo el peluquero que no haga eso. Pide que la metan entera. No. Cerramos, ¿eh? Esas declaraciones. Afició el resumen Blue Patagonia Florin, ¿eh? Con su...